Hola Recocheros, ¿cómo están? Y en el día de hoy les quiero contar que vengo a buscar los regalos de papá Recocha que va a estar de cumpleaños y se me ocurrió darle los cuarenta y puntas regalos ¿Qué dice usted Fernández? Son muchísimos, vamos a ver cómo nos va Acompáñenme a ver cómo nos va y de paso la reacción de él ¿Cómo quisiera que papá Recocha entrenara conmigo? Por eso le voy a llevar estas cositas de gimnasio, aunque sé que no le van a gustar La verdad es complicado buscarle tantos regalos a un hombre Quiero que vean algo, hay una cola inmensa para pagar pero la verdad a la gente no le importa que yo vaya en silla de ruedas Debo hacer la cola también Y seguimos aquí en la celebración de papá Recocha y ahí viene donde estamos Aquí pasamos mis cumpleaños ayudando a cuidar a mamá Recocha Aquí estamos en las terapias porque ya casi, ya casi, ya casi pronta recuperación Entonces aquí estamos y aquí está papá Recocha de doctor ayudándote Bueno, yo le voy a dar, digamos, mi compadre, si le podemos quitar esta febrera Y ya está, ya estoy dando la parte Y ya estoy dando la parte Y ya estoy dando la parte Pero entonces vamos allá Y ya estoy dando el parte Espere si de aquí ¿No lo escuchamos nada? bueno y ya salimos de la cita y estamos aquí pidiendo los salpicones con helado mamá rico se está brindando el salpicón ese es el regalo mío de cumpleaños si le gusta mi regalo de cumpleaños si porque yo no puedo comer esto frito ni nada de eso las tortas ya todo eso me hace entonces el regalo de cumpleaños mío para papá ricocha es un salpicón con helado bueno y ahí tenemos el salpicón miren bueno y por aquí ya tenemos al cumpleañero que ve lo feliz que está y aquí tenemos alexa preparando los últimos detalles ah ya 20, 5 y 3, 8 y sumaba 28 con 28 años lo conocimos los primeros cumpleaños que celebramos son 28 años se llevó con 28 años no sabías? el primer cumpleaños 28 28 se llevó con 28 cuando papá ricocha llegó y se llevó a mi mamá jajajaja cuando se robó mi mamá? 28 años pues tenemos 15 años le celebramos nosotros el primer cumpleaños ay 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 o sea que me engañaron están desde los 26 a escondidas ah no pero vea eso ha ganado no pues no es ganado porque pues si quisiera tener unas 3 vaquitas pero es que tener ganado es como tener bastantes pero si quisiera tener unas 3 pero no no todavía no, ni he ganado todavía unas pero si vea porque le están haciendo cosas de por qué la torta es de juegos? porque a su mamá y a mí nos gusta, bueno todo más a mí, las caticas pero a mí también están dado y me gustan es verdad, es verdad porque me consta que a papá ricocha no le gusta perder y esto arrancó, empezaron a llegar los invitados, de verdad de corazón quiero que se lo disfrute y más los 43 regalos que se le van a dar bueno este regalo nos lo trajeron bueno aplauden a todo el mundo ya ay este es mío papá con la mejor presentación del mundo aplauden aplauden a mí no me copen que yo voy a orinar que pasó yo le diciendo a la Jenny y dice para qué vamos a llevar dos maletas pues ya las vacías y eso quede buena, es que antes las llenábamos porque ella llevaba bastantes zapatos pero ahora lleva un solo zapato y dice si Jajajajaja Que no te hagas 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 ¿Qué no te hagas? 44 Ay papá No te hagas Mira que me estás regalando Esa verdad En serio Por verdad Este es mío, es que yo me compré unas cositas de pano. Esta sí es mía. Esta sí es mía. Este. Si me hagan a veces para ustedes los del otro padre. Yo soy el patrón de la coja, yo no les quiero. No, yo cuando vengo, yo... Mi madre y a ella le dicen, ¿sí qué? Yo no voy a ir a México a salir de sol, si no. ¿Es la iglesia? El otro, y para no se canta. Ay, tan linda. Mi papá estaba tan tranquilo. Ahí está. Ahí está. Uy, para el viaje. Ya. ¿Quieren volver el regalo? ¡Echo Pei! Esta es la hija. ¡Echo Pei! ¡Echo Pei! ¡Echo Pei! ¡Echo Pei! Todo lo compró por el negocio. ¡Echo Pei! ¡Echo Pei! ¡Uy! 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 ¡Para México! ¡Para México! En el de M. ¡Aguanta! ¡Rueguen que en Cancún acá es frío! ¡No! ¡En el de M! México es frío. ¡Frió! Bueno, cuando yo fui, decían frío. Fíjate, me dieron que era frío mucho. Entonces... Entonces... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Los primeros! ¡Uy! ¡Un segundo! ¡Acueste, cueste! ¡Cuéste si hay cuarenta! ¡En segundo! ¡Un segundo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ay si yo me di Calé Morales! ¡Ah! Pero en la época de Calé Morales ¡Papi! A ver, ¿qué? ¡Una cartera! ¡Hola! Solo se imagina la alegría que le haría yo de mí viendo que me llevo cartera porque sabe que la mía pasa para él ¿Sí? La primera cartera mi papá se la regaló y era él también No es culca porque no hay plata Yo le voy a curar un billetito ¿Qué? ¿Por qué? El cuarto ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Es una libreta, no? ¿Es una libreta, no? ¡Papi! ¡Una libreta, tío! ¿Es una libreta? Para que apunten los... ¡Me trajeron un diario! ¡Me trajeron un diario! ¡Me trajeron un diario! ¡Me trajeron un diario! ¡Cuánto arranca de la hoja robada! ¡Uy! 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 ¡Está bacana! ¡Uy! ¡Está bacana! ¡Uy! ¡Porque en Cancún hace sol! ¡Uy! ¡Uy! ¡Mira la estrella! 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 ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Ah! ¡Uy! ¡Eso no es de... ¡Eso no es de... ¿De cuero culero? ¡Eso es de cuero de las hueas de hormigas! ¡Uy! ¡Otra camisa! ¡Ooooh! ¿Porque no es de estilo Versace? ¡No Versace! ¡Eso está bacana! ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué linda! ¡Está bien comprado Jordan! ¡Uno comprado Jordan! ¡Uno comprado Jordan! ¿Que han uniformado? ¡Eso es de celebrar que? ¡No! 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 ¡Ale que un peluche! ¡Uuu! ¡Un peluche! ¡Dime si quiere! ¡Cuándame, cuándame! ¡Si la levanta! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! ¡El 11! ¡El 11! ¡Rompalo para que le lleguen más! ¡El otro año son 44! ¡Uuu! ¡Uuu! ¡Maci a él! ¡Maci se supone que le iban a comprar algo delante, pero es que no me quise adelantar! ¡Ay mira! ¡E hace el juego con la cobija! ¡Fuu! ¡Tan cheévere! ¡Ya tiene pa que duetan el avión! ¡Aah! ¡Maci a mí! ¿Quién es mi? El 11 El iPhone 11 Mi papá va a ir estrenado de pie a cabeza Si, para que pero si Ella sigue buscando en su chuspita ¿Qué número es? El 12 Esta pesado ¿Sabes que viene bueno? Ahí está un reloj El tiso Una pesa No hago ejercicio ¿Se lo hace? ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso es para acá! ¡Eso es para acá! ¡Eso es para yo cocinar! ¡No! ¡Para que lo bañe mamá recocha! Le llevo sucia a la espalda ¡Media! Las que no pueden faltar ¡Tápelo para que le llegue mal! ¡Oh! ¡Te he puesto un preguido! ¡Muy bacán! 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 ¡No! ¡Muy bacán! ¡Muy bacán! ¡Muy bacán! Poco de gorila, no le dije yo. La corte lo regalo, más de 43. Galletas, si esto traigo todos los días aquí a la casa. Ahora sí le cuente. Uy, increíble. Una por falta de... ¡Oh, Dios mío! Que tenganlo por seguro que viene el talco y el desodorante también. No, eso ya no lo hagan. No, eso ya no lo hagan. No lo hagan porque ya no está la señora del catálogo que le he dicho. Mi mamá me hicieron por ahí. ¿Qué no me crees? Mi mamá me enzarado y yo tengo un día para comprar su cuerpo. Venganero Leo. Mi esposo bello, aunque pelee contigo y te haga enojar, o yo me moleste, créeme que no existe nadie más que me haga feliz como tú. Yo no te cambiaría por nada ni por nadie en este mundo, porque sólo tú llenas todo mi mundo y mi corazón. con te amo y eso nunca lo olvides mi vida. ¡Sí! ¡Sí! No, todavía no se regresaron allá. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y mire, yo le quitaste el precio para que me sepa que me chocó en el culo para brindarlo. ¿Quién va a querer eso, culo perro? Yo le quité el precio para que me sepan que me tocó en el culo caminando. ¡Ay, culo perro! ¡Uy, yo no me hicieron pelo! ¡Me hicieron un poco para que me hicieras! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, mire, yo me regalaron! ¡Yo me regalaron una chola, pero esta sí tiene los dientes completos! Bueno, yo me regalaron 40. Aquí está tu tumorón. Está muy complicado, vale tantos regalos, hombre. ¡Uy, de verdad que sí! Quedan tres. ¿Quién me le va a dar el 41? ¡Sáquenle el 41! ¡Sáquenle el chuzón! ¡Wow! ¡Y dos! ¡Y dos! ¡Y dos, y dos le vamos a decir al 43! ¡Feliz cumpleaños! 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 Gracias.